Están vetados Dairro Moreno y Miguel Ángel Borja en la Selección Colombia. Esto fue lo que respondió Néstor Lorenzo en conferencia de prensa. Es bueno convocar a Borja, goleador de la Liga Argentina, y hubo una solicitud de un técnico colombiano como Hernándalio Herrera para que le diera su homenaje, una distinción a Dairro Moreno por haber llegado a un reto histórico para el baloncí colombiano. La verdad es que no es bueno hablar de jugadores que no están convocados, pero a Miguel lo conozco de otro tiempo. No necesito probarlo en la Selección para saber si está o no está. Lo quiero, lo admiro. El número es limitado. Sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos todo lo que tenemos que verlos, que en la Selección han jugado poco y han hecho muchos méritos también en otros lados. Sin duda que siempre va a haber disconformismo con los citados, siempre hay preferencias de otro lado. Yo trato de ser lo más justo posible en todas las situaciones. Me puedo equivocar y pido perdón, pero de ninguna manera lo hacemos. Ninguno está vetado, ninguno está afuera. Bueno, ¿y qué opinas de las declaraciones de Néstor Lorenzo? Los leo en los comentarios. No olvides seguirnos en Casablanca Sports.